Cordial saludo. Entonces, vamos a continuar nuestro proceso de formación. La semana pasada habíamos trabajado la herramienta de filtros básicos. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que podemos trabajar con el filtro básico. Entonces, les contaba que yo pensaría que de las herramientas que más se utilizan en Excel, pues es esta, filtros básicos. Primero, pues por la facilidad de su uso. Y segundo, porque a la hora de hacer las búsquedas, las indexaciones, las consultas, pues realmente nos facilitan mucho el evitar tener que contar de forma individual o manual elementos que simplemente con la herramienta los voy a tener de una. Entonces, ya habíamos desarrollado algunos ejercicios como para repasar. Entonces, vamos a hacer el número 10. Y para que finalicemos el tema. Dice, ¿cuántos empleados se encuentran laburando entre el año 1977 y 1987? Para eso, pues necesitamos filtrar la columna fecha de ingreso. Fecha de ingreso es la columna que vamos a filtrar. Entonces, me vengo para acá. Si lo hiciéramos desde el listado, es bastante complicado. Es muy complicado. Entonces, aunque bueno, aquí como están hablando del año, pues quitaría la selección a los años que no estén dentro de ese rango. Pero yo me puedo ir a filtros de fecha. Busco la opción entre. Y como me están pidiendo, de 1977 a 1987. Entonces, le digo del primero de enero de 1977. Recuerden que el formato de fecha es día, mes, año, separado de slash. Y el 31 de diciembre de 1987. Eso es lo que me están solicitando. Aceptar. Ahí me filtró. ¿Cuántos? 67 de 114. Esta, digamos que sería la forma adecuada de hacer ese tipo de filtros. Muestra de los empleados que ingresaron a la compañía después del primero de enero de 1990. Listo. Filtros de fecha. Después. ¿Qué dice? Del primero de enero de 1990. 01. Recuerda que también puede ser con guión. De 1990. Y listo. ¿Cuántos? 29. 29. Esa sería la herramienta. Y ya habíamos visto, pues, que yo puedo también filtrar por colores. Cuando yo en una base de datos utilizo colores, automáticamente en el filtro semiactiva, el filtro por color. Lo cual me va a permitir, ah, quiero verlos de color amarillo. Automáticamente filtrar específicamente por ese color. Entonces vuelvo y repito y hago mucho énfasis en la herramienta. Es una herramienta bastante útil. Muy sencilla de manejar. Eso es filtros básicos. Voy a cerrar por acá el archivo. Y vamos a pasar a nuestra última unidad o resultado de aprendizaje, que es el 04. Vamos a abrir la guía. Y en esta guía vamos a trabajar lo que tiene que ver. Bueno, pues, inicialmente se hace como alusión, como al manejo de imágenes. Yo realmente esto lo referencio mucho y lo comparo mucho con, o sea, yo pienso que esto es más como de procesadores de texto, como Word, PowerPoint. Pero de igual forma en Excel, pues yo tengo acceso a estos recursos, a los recursos de imágenes, a los recursos de formas, etcétera, etcétera. Y puedo trabajar con esto. Esto que se ven aquí como gráficos no es que sean el gráfico como tal, sino que se está ingresando una imagen que se llama gráficos. Entonces, pues, obviamente carga gráficos de todos los estilos. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Bueno, aquí yo no, aquí no se nombra un archivo específico. Acá simplemente abrimos un archivo nuevo de Excel. Y vamos a mirar la cinta insertar el grupo de herramientas ilustraciones. Mucho cuidado. Lo que tiene que ver con la herramienta de íconos y modelos 3D es para las versiones 2019, 365 y 2021. En el 2016 y 2013, pues, vamos a encontrar normal imágenes, formas, esmarar. Hasta captura se puede ver. Ya en el 2007, 2010, captura no existe todavía como herramienta. Pero este es normal. De estos, pues, ya los conocemos. Podemos insertar imágenes. Podemos insertar formas. Normal. Pero la parte de íconos es muy chévere, es muy interesante. Porque mire toda la iconografía que hay. Vuelvo y repito, uno referenciaría esto más como a la parte de Word, PowerPoint. Pero digamos que quiero insertar. Puedo venir y seleccionar varios a la vez. Insertar. Y ahí los tenemos. Todos son íconos muy útiles si yo necesito ilustrar algún contenido que está haciendo en Excel. Ahora voy a volver acá. Y al modelo 3D. El modelo de 3D es una herramienta fenomenal. Yo pienso que esta herramienta para una presentación en PowerPoint. Genial. Entonces mire que, ¿qué le hice? Vine acá a insertar ilustraciones, modelos 3D, modelos 3D de archivo. Entonces, él carga como unas categorías. Mírenlas ahí. Entonces, digamos que voy a cargar las formas en 3D. Entonces, él se conecta. Descarga unas formas. Ahí está. Entonces, digamos como esta especie de cubo. Insertar. ¿Cuál es la ventaja de esto? Pónganle cuidado. ¿Qué me permite? Hacerle movimientos en tiempo real. A ese objeto 3D. Miren. Eso es lo chévere de esto. Entonces, si yo insertara. Voy a insertar otro. Por ejemplo, acá animales. Miren eso. Muy chévere por esa razón. Entonces, digamos que estamos viendo el comportamiento aquí de... del perezoso. Creo que es el perezoso. Entonces, en una presentación. Pues yo pienso que en Excel no mucho. Pero en una presentación, miren. Si fuera a definir las partes de ese animalito. Ahí está. Ahí lo tenemos. Entonces, eso es donde lo encontramos. En insertar. Ilustraciones. Y ya lo que es esmarar. Captura. Pues el esmarar me sirve para todo lo que es la parte de gráficos, diagramas. Y el capturas para capturar imágenes de lo que tengo abierto. Ahí está. Eso sería con relación a lo que tiene que ver en ilustraciones. Vamos a mirar. Y vamos a ir al tema de proteger hoja. Proteger hoja. ¿Para qué me sirve la herramienta proteger una hoja? A veces, dependiendo pues de nuestra labor, a veces requerimos diseñar formatos. Pues dentro de nuestra labor diseñamos formatos. Y esos formatos en muchas ocasiones los compartimos. Los compartimos con un grupo de colegas. O simplemente entre un grupo de personas que tienen que diligenciar información en esos formatos. Muchas veces, la gran mayoría, por no decir que todas, muchas ocasiones, esos formatos que nosotros le dedicamos tanto tiempo, mientras los organizamos, los perfeccionamos, los estructuramos, cuando los comparte, cuando los compartimos y no los devuelve, totalmente diferente a lo que hicimos. Nos borran columnas, nos cambian la fórmula, nos borran las fórmulas. Bueno, y de ahí para adelante, en situaciones. ¿Qué sucede en esos momentos? Que nosotros, antes de entregar nuestro formato, pues lo podemos proteger. Y al protegerlo, lo estamos protegiendo, lo estamos blindando contra una modificación que no se requiere. Que solamente yo, como dueño o autor de ese formato, pues soy el que autorizo o no para hacerlo. Además, para conservar la estética, perdón, para conservar el diseño, para proteger de que pronto, pues, diligencien de forma incorrecta algo que tiene una prioridad, que es relevante. Entonces, esa herramienta de protección, lo que permite, es eso. Que yo garantice que mi formato se va a mantener en el tiempo. A no ser, pues, que paulatinamente, pues, se vayan haciendo modificaciones. Entonces, para eso, vamos a trabajar el archivo. Ahí en ese texto está, pues, toda la explicación. Protección hoja. Es una plataforma. Archivos para descargar. Vamos a descargar el archivo protección hoja. Bueno. Aquí hay un fiel ejemplo de eso. Mire que este es un formato para liquidar nómina. Es un formato que, digamos, ya tiene una estructura, una estética, un diseño. Y, digamos, que se quiere mantener. Además, hay elementos que ya están calculados. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Porque miren que automáticamente me está mostrando, en algunos casos, error. Porque muy seguramente él está esperando que se digite una información para poder calcular. Además, porque en la barra de fórmula, pues, me dice que ya hay unas funciones aplicadas. Miren. Miren de ahí para adelante. Entonces, ¿qué sucede? Yo tengo este formato. Me gasté N horas organizándolo, poniéndolo bonito, puliéndolo. Voy, lo comparto y cuando me lo devuelven, nada de lo que entregué. Entonces, me toca volver a crear la columna. Me toca volver a formular, adivinar dónde colocaron, qué borraron. Eso se vuelve muy complicado. Entonces, para eso Excel presenta en la cinta revisar este grupo de herramientas, proteger. Nosotros podemos proteger. En este curso vamos a ver estas dos. Aunque esta, pues, también es muy sencilla. Proteger la hoja y proteger el libro. Cuando hablamos de proteger la hoja, estamos hablando de proteger el contenido que hay en la hoja, que hay en la hoja de cálculo. Y cuando hablamos de proteger el libro, hablamos de la protección que le doy a la estructura, o sea, a estos elementos. Que yo no pueda crear más hojas. Que yo no pueda cambiar el nombre, borrar una hoja de cálculo. ¿No? Estoy protegiendo el libro, la estructura. Entonces, una cosa es la hoja, otra cosa es el libro, es el archivo, la estructura del archivo. Por defecto en Excel, ojo pues con esto, por defecto en Excel, todas las celdas de cualquier libro que usted abra, llámese un archivo viejo, llámese un archivo nuevo, todas las celdas, todas. Y si usted abrió 50 hojas, todas las celdas de esas 50 hojas, por defecto, vienen bloqueadas. ¿Qué significa eso? Que realmente si eso fuera funcional, pues yo no podría hacer absolutamente nada en esas celdas. Yo no podría ni trabajar, ni escribir, ni digitar nada. No podría hacer nada. Entonces ellas por defecto vienen así. ¿Por qué no son funcionales? Porque yo no he activado la herramienta. Entonces les voy a mostrar el ejemplo. Miren que abrí esta hoja nueva y si yo escribo algo, él me deja escribir normal. A pesar de que esa celda por defecto viene bloqueada. Lo que pasa es que no está siendo activada esa herramienta, esa función. Por eso me deja trabajar. Pero si yo me viniera para acá para revisar y le dijera proteger hoja, aceptar y viniera a volver a... o quisiera hacer el cambio aquí, miren, miren lo que pasó. La celda o el gráfico que intenta cambiar están en una hoja protegida. Para realizar un cambio, desproteja la hoja. Es posible que se le pida una contraseña. Ya no me dejó hacer cambios. Aún así, si quisiera escribir algo acá, no me va a dejar. Porque la herramienta ya la activé y como ya sabemos que las celdas todas por defecto vienen bloqueadas, ya se volvió funcional la herramienta. Ahora, voy a volver a desproteger. Ya, ya me deja cambiar. Miren. Normal. Ahora, entonces, ¿qué debo hacer? Entonces, yo lo que le recomiendo a las personas es lo siguiente. Usted primero elabore bien su diseño, su formato. Pruébelo. Lo deben probar. Que si funcione, que si esté bien. Porque imagina, ustedes hacen el formato, de pronto no prueban, graban, lo envían. Cuando lo diligencian por allá y se lo devuelven, le dicen, no, eso no me funciona. Eso no calcula. Entonces, usted va a desbaratar, a reacomodar, a reajustar. No pruebe. Vínimo con dos, tres personas a ver cómo le fue con el formato. Una vez se hace eso, entonces, el siguiente paso es desbloquear. Usted dice, ¿cómo así? Todo viene bloqueado, pero debo desbloquear. Claro. El hecho de que yo organice mi formato, si voy y protejo, pues él no me dejaría tocar el formato para nada. No me dejaría borrarle, cambiarle nada. Pero se supone que un formato es para que yo diligencie algo, para que yo llene algo, para que escriba algo. Entonces, ¿eso qué significa? Pues que yo debo, ya trabajé mi formato, ya lo tengo listo, debo desproteger o desbloquear, más bien, perdonen, desbloquear aquellas celdas donde muy probablemente me van a diligenciar información. Entonces, si le hacemos un análisis a este formato, por ejemplo, en esta celda van a escribir el periodo de pago. Si fue la primer quincena, la segunda, si fue enero, febrero, marzo, pues si es una anónima que liquida el mensual, el salario mínimo legal vigente de este año, porque el próximo va a cambiar. Aquí también el auxilio, aquí también que se aplica la ley, acá pues los nombres de los empleados van a cambiar, hoy están unos, puede que nos me salgan otros, se agregue uno, se quite uno, todo lo que es salario, días liquidados, voy a digitar cuánto se gana, cuánto trabajo realmente, esto se supone que no va a pasar nada, porque ya está calculado, eso se va a quedar quietico, ella ya viene bloqueada, no tengo nada que hacer. De acá, todo esto se supone hasta acá, se supone que es donde van a ingresar, el recargo nocturno, otros ingresos, deducciones que tuvo, ahí está, miren, y pues nada de esto se puede tocar, porque ya son fórmulas que ya están integradas y son funcionales, está esperando una previa información, información, listo, entonces, paso siguiente, ya sé que debo desbloquear, entonces, empiezo aquí, a seleccionar esas celdas, esos rangos, como estoy seleccionando en rangos diferentes, dejo presionado control, y con el mouse, voy, con el mouse, botón, con el botón del mouse, voy seleccionando, lo que necesito desbloquear, ahí dejé presionado control, ahí seleccioné todo eso de una vez, para no hacer uno a uno, uno a uno, de acá, todo esto, ah, dejé de darle clip, ahí, muy bien, me faltó esta control, mire que solté el control, entonces, me dejó, de bloquear, me quitó la selección de estas, seleccionado control, presionado, y presionado, entonces, mire que ya tengo, seleccionado, aquellas celdas, que le voy a quitar el bloqueo, porque cuando active la herramienta, ustedes saben que yo no voy a poder hacer absolutamente nada, solamente me va a dejar trabajar en esas celdas que van a quedar desbloqueadas, paso siguiente es, sobre lo que acabo de seleccionar, clic derecho, cualquiera donde seleccione, clic derecho, y me voy a la opción, formato de celdas, entonces, se va a abrir esta ventanita, formato de celdas, ¿a dónde debo ir? a la pestaña proteger, miren que por defecto, todo viene bloqueado, entonces, le va a decir, no, esas celdas necesito, que queden desbloqueadas, porque ahí, se va a digitar información, lo demás, ya viene bloqueado, listo, aceptar, ya le puedo dar un clic acá, si yo viniera, y alguien me dice, yo voy a borrar eso, lo va a dejar, ay, a mí no me gustó, ese color azul, lo va a dejar, porque usted todavía, no ha activado la herramienta, de proteger la hoja, entonces, ojo, con el hecho de desbloquear, o que esté bloqueado, no significa, que ya esté funcional, la herramienta, la tengo que activar, entonces, me vengo para revisar, y acá tengo la herramienta, proteger hoja, le doy un clic, entonces, me va a salir, esta ventana, que me pregunta, que, voy a proteger la hoja, y que, cuál es la contraseña, que voy a utilizar, para que cuando necesite, hacerle una modificación, o sea, desproteger, él me la pida, en este caso, le voy a colocar la clave, que yo quiera, ojo, ojo con esto, utilicen claves, que recuerden, no coloquen claves, a la ligera, usted imagínese, gastó medio día, haciendo el formato, viene y lo protege, con una clave, usted va por la tarde, o al otro día, lo va a abrir, pues él está protegido, y, necesita desprotegerlo, desprotegerlo, porque le va a hacer, una modificación, cita, le pide la clave, y usted no se acordó, se llama a un ir, yo le digo, ni idea, ni idea, porque para eso, toca colocar unos programas, para que, traten, de buscar la contraseña, y me desbloqueen el archivo, a veces se demoran más, haciendo esos procesos, que lo que realmente, me pueden solucionar, entonces, tenemos que tener, muy claro, la clave que voy a utilizar, además va a ser una clave, que voy a utilizar para mí, si alguien la sabe, que puede hacer, viene y desprotege la hoja, me vuelve en forma tonada, y listo, ahora, después de que le doy la clave, él me pregunta, venga, usted está protegiendo la hoja, y el contenido de las celdas, bloqueadas, correcto, usted, que permisos, que permisos, le va a dar, a los usuarios, de lo que pueden hacer, ahí en esa hoja, por defecto, tienen estos dos permisos, que es que por lo menos, la persona pueda seleccionar, o una celda bloqueada, o una desbloqueada, seleccionar, es que le dé clip, y se ubique ahí, si yo le quitara, estos dos chulos, yo no me podría, ni siquiera parar en la celda, porque no me va a dejar, imagínese, haz que yo desprotegí esto, pero si usted le quita, hasta de seleccionar, no le va a dejar, seleccionar la celda, no hizo nada, tiene que volver a activar, ese permiso, entonces como mínimo, necesitamos estos dos permisos, son los dos permisos, mínimos que necesito, ahora, él me dice, bueno, y usted que más quiere, que le permita al usuario hacer, entonces miren, todos los permisos, que yo podría dar, pues si yo activo todo esto, para que bloqueo, si le estoy dejando, que elimine, que borre, que cambie colores, si ven, ah, yo quiero que él elimine columnas, pues le doy ese permiso, pero usted ya sabe, que él llega acá, y uy, esto para qué, y le borró esa columna, le dañó las funciones, de ahí para arriba, entonces en este caso, nada le voy a dar, aceptar, pide que repita la contraseña, listo, ya el ejercicio, me quedó bloqueado, vamos a ver si es cierto, él dice, venga, ese periodo de pago, está muy feíto, yo le voy a colocar, un color diferente, miren, como las herramientas, quedan, inhabilitadas, no, yo le voy a cambiar, es el tamaño, no deja, porque usted no le habilitó, el permiso, de formato de celda, va a borrar ahí, no lo va a dejar, pero voy a escribir acá, que es el periodo de pago, un ejemplo, enero, me dejó, porque yo esa celda, la desbloqueé, salario mínimo, 908 mil, 500, no recuerdo, y el auxilio de transporte, me dejó, me deja, pero yo vengo acá por error, y trato de borrar acá, no me deja, voy a escribir los nombres, de los empleados, voy a borrar esto, el empleado, AA, BB, correcto, salario, millón 500, días trabajados, 15, de una me calculó, miren, porque yo ya había hecho, esas funciones, para que calcularan, una vez ingresaran datos, ahora voy a borrar, la información de la fórmula, no porque esas celdas, están bloqueadas, para eso sirve, proteger una hoja, ahora usted es el dueño, y usted dice, venga, no este azulito no me gusta, voy a cambiar esto por, los colores institucionales, color verde, listo, para poder hacer ese cambio, mire que como está protegida la hoja, pues no me va a dejar, yo tengo que ir a revisar, y tengo que desproteger, que me va a pedir, la clave, aquí ya, puedo, puedo, cambiar, miren, no, es que yo necesito, que quede, un ejemplo, una columna de más acá, me dejó, yo soy el dueño, yo desprotegí, ya, ya me quedo listo, digamos que estos son, préstamos, ya necesito, que aquí de pronto escriban, ah bueno, selecciono, clic derecho, formato de celda, le quito el bloqueo, y aceptar, y ahora que, tengo que volver, a proteger la hoja, coloco la clave, le coloco la clave, y cuando vengan, a borrar el título, no, pero si vienen a escribir, en la celda, si, porque, yo le permití, que lo hiciera, yo desbloqueé, desprotegí, desbloqueé, los valores, de esas celdas, ahora miremos hoja, ustedes deben tener un cuenta, que tenía estas hojas, que podía cambiar de color, entonces yo vengo para acá, y le doy proteger libro, mire lo que me sale, un cuadrito ya más pequeño, al de proteger hojas, deme la clave, que va a proteger la estructura, vamos a ver, voy a crear una hoja nueva, ya no me dejó, estoy protegiendo, la estructura del libro, voy a cambiarle el nombre, colocarle color, no, porque ya tengo protegida, la estructura del libro, ya no me deja, ya me limita, eso es, estas herramientas, y para eso sirven, son herramientas, muy útiles, son herramientas, que nos van a permitir, tener control, sobre lo que yo hago, y que nadie más, me venga y me modifique, ya eso, también depende, de lo que yo tenga que hacer, y a nivel corporativo, a nivel de empresa, que es lo que se está haciendo, cierto, entonces, ahí queda, el tema, de protección de hoja, voy a cerrar por acá, vamos a abrir la guía, y vamos a continuar, con otro tema, estos ya son como tips, algo que a veces yo veo, que sufren mucho, generalmente me llaman, y no porque me llame, porque es muy consecutivo, entonces, es un tema que amerita, una pequeña explicación, porque realmente es sencillo, lo que pasa, es que uno a veces desconoce, sucede, que a veces trabajamos, en Word, y en Excel, en Word, para todo lo que tiene que ver, con escritura, escritos, cartas, memorandos, o informes, entonces yo hago, mi informe Word, y mi apoyo de Excel, para hacer mis gráficos, mis tablas, y representar mi información, de forma estadística, y Excel, simplemente hago mi informe, lo imprimo y lo presento, ¿qué sucede? Que hay veces, que en esos informes, pues necesitamos compartir, o traer más bien, tablas, o el contenido de Excel, a ese Word, y lastimosamente, cuando hacemos ese proceso, eso nos queda horrible, que copiamos y pegamos, que es el proceso normal, que se hace, que estamos acostumbrados, a llevar, pero así, de copia y pegar, no es la forma correcta, entonces vamos a ver, unos tips, para hacer eso, vamos a abrir los archivos, que se llaman igual, pero uno es de Word, y el otro es de Excel, como me doy cuenta, por la extensión del archivo, entonces vamos a abrir, tabla Word a Excel, tabla Word a Excel, acá está el de Word, lo voy a guardar, acá en escritorio, y acá está el de Excel, lo voy a guardar, en el escritorio, son dos archivos diferentes, de extensión, se pueden llamar igualito, entonces me doy para acá, voy a llamar, el archivo de Excel, para que lo analicemos, para que lo miremos, ahí lo tenemos, entonces, estamos viendo como, unas ventas que se van generando, en esa empresa, y aquí lo que se va registrando, en ese cuadro morado, con azulito, es, la sumatoria de las ventas, que realiza el almacén, en cada una de esas categorías, eso es lo que llevamos en Excel, ahora voy a abrir, el archivo de Word, entonces me doy cuenta, que en el archivo de Word, lo que queremos, es informar, al gerente nacional, sobre cómo está, o cómo vamos, en cada una de las sucursales, pues en este caso, de quién era, me imagino que, que de acá de Pereira, sí, pues mire, Pereira Tan, Doctor Tatatata, informe de ventas, a continuación, se relacionan, las ventas totales, realizadas, en el mes de julio, del 2021, en las diferentes líneas, que se manejan, en nuestra sucursana, entonces mire, que hay una tablita, donde se desea, traer, estos valores, lo que se vendió, en alimentos, en cada una de ellas, eso es lo que queremos, hacer ahí, pero también, de igual manera, se relaciona, de forma individual, el resumen, de ventas, del mes correspondiente, pues quieren traer, todo el resumen, o sea, este, ¿qué significa eso? Pues que debo copiar, y pegar, normalmente, ¿cómo hacemos? Yo me paro acá, en Word, y como voy a copiar, esa tabla, entonces vengo, selecciono, y copio, Control C, o copiar, me voy para Word, y pego, y ahí viene, nuestra primer situación, problema, y es, la organización, de esos datos, entonces, ¿qué hacemos normalmente? Empiezan, a seleccionar todo, y a bajar tamaños, para que eso pueda, caber, organizarse, y a mover líneas, ¿sí ven? De igual forma, eso no va a quedar bien, esa es la forma, incorrecta, de hacer ese proceso, incorrectísima, no existe el incorrectísimo, pero eso es así, eso no es, la forma correcta, voy a borrar, esta tabla, voy a empezar, trayendo los valores, entonces voy a empezar, con el de alimentos, lo voy a copiar, me ubico acá, en alimentos, y ojo, no le doy pegar normal, Control B, o pegar, voy al pegado especial, o sea, en la flechita, de pegar, perdón, y voy y busco, pegado especial, acá, en este ejemplo, le voy a decir, que me pegué un vínculo, de un texto, sin formato, ¿para qué estoy haciendo esto? como yo acá en Word, ya tengo una tablita, con un color, con un diseño, pues le voy a decir, que me pegue, este valor, pero sin ese diseño, porque de pronto, se me tira, el que tengo allá en Word, entonces, por esa razón, seleccioné, pegar vínculo, texto sin formato, y le voy a dar, aceptar, entonces, mire que me pegó el valor, hago lo mismo, para electrodomésticos, voy y lo copio, este es, me ubico ahí, control al V, para pegado, aquí, control al V, no me sirve, para el pegado especial, disculpen, acá, voy a pegado especial, acá es control al G, es en Excel, donde presiono control al V, lo mismo, pegar especial, texto sin formato, aceptar, me ubico en el otro, bebidas, copio, me vengo para acá, control, al G, ahí sí, me ubico acá, control al G, véanlo ahí, pegar vínculo, texto sin formato, aceptar, y el último, hago exactamente lo mismo, ese no lo voy a hacer, ya saben, voy es a pegar la tabla, entonces mucho cuidado, la selecciono, la copio, control C, me vengo para board, y ojo, pegar, pegado especial, y aquí le digo, que me pegue, no pegado al vínculo, sino que me pegue, la hoja de cálculo, de Microsoft Excel, como un objeto, como un objeto, le doy a aceptar, y miren la maravilla, ella queda desbordada, pero es porque me pega, es una tabla grande, pero yo ya al darle clip, mire que ya no me aparece, como en formato de tabla, sino como un objeto, entonces si yo lo cojo de la esquina, y empiezo a arrastrar hacia adentro, mire como se minimiza, en proporción, no en una columna, en proporción, ya, quedó listo, tengo la tablita, bien bonita, no me tocó organizar, columna por columna, nombres por nombres, nada, proporción, ahora mire lo que voy a hacer, voy a guardar, cierro, y digamos que estaba trabajando acá, y me dicen, oiga mira que, faltó una venta por registrar, del almacén 5, y compró, en bebidas, que no había comprado, un millón, entonces ya vimos, que se nos afectó esto, está en 4 millones, 4.50, y pues ya quedó, en 5 millones, 4.50, voy a grabar, y voy a ir a board, voy a abrir a board, espero que haga acá, la comprobación, tengo que suspender esto, espera un momentico, que le voy a dar habilitar, acá no me conectó, porque aquí que debe hacer, actualizarme los datos, de una, como esto yo lo tengo vinculado, voy a volverlo a hacer, porque esto me tiene que, vincular, lo bueno de eso es eso, voy a copiarlo con los totales, que fue lo que se nos quedó, como en el tintero, entonces otra vez, pegado especial, pegar vínculo, formato de cálculo, de Microsoft Excel, creo que yo lo pegué como este, este no me actualiza, pero si yo le digo, que me lo pegué como vínculo, de hoja de cálculo, de Microsoft Excel objeto, nos tiene que actualizar, voy a volver a, a organizar la tablita, miren lo diferente que es, ya, guardo y cierro, ahora volvamos a imaginarnos, que hubo un cambio, en la factura TAN, del almacén, uno, compremos, un millón de electromésticos, entonces, en electrodomésticos, este me quedó por fuera, ah ya, porque no me está cargando, el millón acá, porque miren que, miren lo importante, y lo que tenemos que tener en cuenta, menos mal que se presenten, ese tipo de situaciones, miren que almacén, no le coloqué la tilde, miren si bien, acá si tuvo que haber cambiado, ya cambió, estaba en 77 mil, ya me lo cambió, voy a cerrar los datos, miren una tilde, el dolor que me puede generar, voy a cerrar, voy a abrir otra vez a Word, esta vista protegida, me está generando, error, ya, vamos a abrir, miren, ahora sí, lo que pasa es que como, recuerden que, cuando se genera esto, es porque tenemos activas, unas opciones dentro del office, que lo que hacen es que protegen, cuando yo descargo archivos de internet, o copio de una memoria, entonces lo que hace, es que el antivirus valida el archivo, y si lo ve limpio, que no hay problema, pues me lo activa, entonces, cuando le di habilitar, esto era lo que no me salió en el anterior, miren lo que me pregunta, este documento contiene vínculos, claro que los contiene, porque cuando yo copié la tablita de Excel, y la pegué acá, le dije que me pegara un vínculo, puede referirse, a otros archivos, sí, desea actualizar, claro, y miren lo que va a pasar acá en la, miren, ya mía, lo actualizó, entonces no le toca volver, y a copiar la tabla, y volverla a pegar, no, ya está vinculada, él automáticamente va a ir a consulta, y me actualiza los datos, miren que maravilla eso, esta es una gran herramienta, digamos, son simplemente tips, acá podríamos, hacer muchas más cosas, otra de las herramientas, o más que de las herramientas, que podemos trabajar desde Excel, es cuando necesitamos convertir, un informe, una matriz, desde el formato de Excel, al PDF, hay veces que necesitamos, generar un PDF, porque necesitamos compartirlo, y por diferentes razones, pues necesitamos que se vaya, con esa característica, de un formato de solo lectura, entonces vamos a abrir el archivo, convertir a PDF, vamos a ir a la plataforma, convertir a PDF, entonces vamos a abrir el archivo, entonces acá tenemos una matriz, digamos, y vamos a imaginarnos, pues que, queremos convertir esta matriz, a PDF, entonces listo, la tengo, perfecto, normal, y hagamos el ejercicio, nos vamos a la pestaña archivo, guardar como, voy a buscar un sitio, donde la voy a guardar, acá en escritorio, le voy a colocar, base de datos, y mucho cuidado, como la quiero convertir, de Excel, a PDF, entonces acá en tipo, no me puede volver a quedar, en libro de Excel, porque voy a volver, a regrabar, esa información, voy a decirle, que me la grabe como PDF, como PDF, ya seleccioné, el sitio donde la voy a grabar, le voy a decir, guardar, entonces, ahí nos está convirtiendo, de Excel, a PDF, ¿qué va a suceder, en el PDF? miremos, cómo quedó ya el archivo, quedó, feísimo, entonces, a veces pensamos, que al convertir, en PDF, pues nos va a quedar, organizado, presentable, agradable, estético, bonito, y no es así, el PDF, se va a generar, según, como yo lo tenga, en Excel, si en Excel, está, mal organizado, mal estructurado, se presenta, en 10 hojas, cuando lo guarde, en PDF, va a quedar, exactamente, igual, entonces, mucho cuidado, con esa advertencia, el hecho, de que guarden, PDF, no significa, que me va a mejorar, el archivo, no, va a quedar, tal cual, como yo lo tenga, en Excel, entonces, que voy a hacer acá, pues, voy a acomodarlo, voy a organizarlo, cuando yo haga, este proceso, eso va a garantizar, que, esa información, me quede, cuando se, se guarde en Excel, esa información, quede, visiblemente, o más bien, estéticamente, agradable, bien presentada, entonces, que tengo que hacer, organizar en Excel, el formato, de tal manera, que en el momento, en que, que he guardado, en, en PDF, se vea, de igual forma, agradable, y bonito, entonces, miren que yo, que estoy haciendo, en Excel, organizando, estoy organizando, mi tabla, mi matriz, para que cuando, lo exporte a PDF, quede igual, quede presentable, entonces, me voy a ir acá, a la vista preliminar, miren, acá seis hojas, me quedaría, yo lo organicé, pero pues, todavía falta, darle esa organización, a la tabla, entonces, todavía me hace falta, en este caso, organizar las márgenes, voy a, adicionarle, un pequeño encabezado, porque, tal cual, como me quede, en mi PDF, tal cual, eh, va a quedar, mi presentación, entonces, por acá, voy a descargar, un loguito, de Excel, un icono, que sea agradable, puede ser, este, no, está, grande, grande, creo que es, este de acá, este me sirve, entonces, voy a guardar, ese logo, acá en imágenes, logo Excel, ahora sí, lo voy a, atraer al documento, voy a mirar, el, el tamaño, está siempre grande, lo voy a colocar, de dos centímetros, y acá vamos a colocar, muy bien, entonces, miren que tengo que, organizar, normal, los datos, miren como ya, empieza a cambiar, a tomar forma, a tomar forma, mi documento, mi presentación, ahí la tenemos, voy a repetir los títulos, entonces, disposición de página, imprimir títulos, voy a imprimir, estos títulos, de la fila 1, y ya tengo, un documento, mucho mejor, más organizado, más presentado, voy a terminar, de organizar acá, lo del encabezado, que esto pues ya, lo sabemos manejar, muy bien, omi informe, entonces ya tengo organizado mi documento mi hoja de cálculo, mi matriz ahora que prosigue guardarlo en PDF, entonces le voy a dar guardar como examinar nuevamente lo voy a guardar en escritorio como PDF, no olviden seleccionar tipo PDF y lo voy a grabar con el nombre de base de datos acá lo tengo, voy a reemplazar ese archivo anterior por este nuevo me lo está convirtiendo perfecto, entonces miren la gran diferencia que tengo a lo que inicialmente les mostré acá quedó malo la parte de la fecha obviamente en PDF no lo voy a organizar se va a organizar ¿dónde? en Excel entonces por ejemplo ahí me quedó mal esa parte del pie de página entonces voy a venir acá a vista previa configuración de página inserté la herramienta que no era es el de fecha es el de fecha corrijo vuelvo y guardo recuerden que hay que volver a guardar cada cambio que se haga en Excel y quiero que quede en el PDF tengo que volver a hacer este proceso y ya tengo mi PDF miren como convierto de Excel a PDF de forma sencilla ahí lo tengo entonces si en mi Excel me queda bien presentado en mi PDF va a quedar de igual manera listo primer ejercicio resuelto vamos a pasar al siguiente archivo al que nombra la guía convertir varias hojas en un solo PDF les vamos a descargar ese archivo convertir varias hojas en un solo PDF vamos a abrirlo entonces tenemos un formato que se utiliza de forma cotidiana y es el formato de declaración fundamentada de bienes y rentas entonces este formato uno lo descarga desde Internet viene en Excel viene con dos hojitas ya está diligenciado normalmente cuando se hacen contrataciones con entidades del orden nacional o locales este tipo de documento pues no lo exigen a los contratistas a los que vamos a prestar un servicio a esa entidad y normalmente nos lo piden no en Excel sino en PDF entonces las personas sufren mucho con este con este tipo de digamos de archivos ¿por qué? primero porque está en Excel y lo tenemos que convertir a PDF pero ya nos dimos cuenta que es fácil ese proceso que no es complejo es fácil hay que tener cuidado cómo está organizado cómo está organizado el archivo yo lo primero que voy a verificar es que obviamente el formato esté bien organizado mire que por ejemplo acá dice una hoja de 1 perfecto está bien la hoja 2 perfecto está bien ahora que me queda convertirlo a PDF entonces les voy a mostrar dos posibles tres formas una con un proceso más largo y otra de forma más rápida ¿qué hago? entonces estoy en la hoja 1 guardar como voy a guardarlo en el escritorio y le digo que esta es la página 1 y lo voy a grabar como PDF guardar ¿qué sucedió? que él me guardó la página 1 recuerden que como estoy trabajando en un archivo de Excel por hojas de cálculo hagan de cuenta que fueran páginas páginas independientes ya tengo la primera voy a grabar la segunda hoja guardar como examinar escritorio PDF y le voy a decir que esta es la página 2 guardar entonces ya sé que tengo las dos páginas esto lo tengo que entregar en un solo archivo PDF ahí es donde viene el problema entonces hay personas que confunden y lo que hacen es que comprimen un ejemplo comprimen esto en un archivo no a ustedes le están diciendo entregue un solo archivo PDF con todo incluido o sea que cuando yo abra este archivo no esté la página 1 sola sino que también esté la página 2 entonces voy a mostrarles una herramienta que hay en internet yo vengo acá abro el navegador y en Google le digo adicionar adicionar o unir también unir PDF hay cientos de herramientas para hacer eso en internet de forma gratuita dentro de las más conocidas hay love PDF pdf small pdf soda pdf setda y etcétera etcétera pues uno generalmente cual abre la primera la segunda vamos a abrir aquí en este caso i love pdf miren lo grande que aparece unir archivos pdf seleccionar los archivos pdf entonces le doy click ahí me voy para el sitio y es este dejo presionada la tecla control y selecciono el segundo abrir ahí tengo los dos archivos mirenlo el me muestra una vista previa le voy a decir que me los una ya sencillísimo rápido descargar el pdf unido entonces le voy a decir que me lo guarde acá en el escritorio él trata de como de juntar los nombres de los archivos pues yo aquí le voy a dar declaración y lo voy a guardar en el escritorio voy a abrirlo declaración página 1 y página 2 y así como hice este podría hacer y trabajar con cualquier otro tipo de archivo miren lo fácil que es y a veces nos vemos amarrados como con dificultades por este tipo de situaciones ya que hago puedo eliminar estas estas páginas ahora yo hubiera podido este es el proceso largo yo hubiera podido ir más al grano más directo y como se hace eso desde el mismo excel entonces tengo las 2 3 5 10 hojas y yo todas esas quiero guardarlas en un solo pdf archivo guardar como pdf le voy a dar acá que esta es la declaración bienes y rentas ojo 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 voy a ir primero más bien acá a examinar para buscar el sitio escritorio pdf miren que él me activa una opción o un botoncito que se llama opciones entonces antes de guardar si yo le doy guardar acá me va a guardar la hoja activa como estaba en la hoja 1 me va a volver a pasar lo que hicimos hace unos minutos guardarme solamente la página 1 no yo quiero que me guarde las 2 hojas entonces selecciono pdf porque miren que si ustedes están en excel ese botón de opciones no aparece le va a decir pdf opciones y miren lo que aparece le voy a decir que el rango de páginas me grabé todas o sea que si usted tuviera un archivo que tiene 5 hojas va a grabar todas o usted tiene un archivo de 5 y necesita grabar de la 1 a la 3 la 4 y la 5 no selecciono esa opción en este caso todo y que deseo publicar en este caso todo el libro todo el libro le doy a aceptar recuerden que voy a llamar el archivo declaración bienes y rentas este fue el que hice a través de la herramienta de internet voy a darle guardar y vamos a esperar tengo página 1 y página 2 grabé todo mi documento mi archivo mi hoja de cálculo de excel en un pdf ya me evité el ir y buscar la herramienta aunque se dieron cuenta que también es sencillo el ir y buscar esa herramienta ya lo tengo ahí ya no tengo que hacer absolutamente nada más acabo de hacer un proceso que a veces nos saca canas este es un proceso sencillo esto era lo que les quería compartir y quería pues que se dieran cuenta que trabajando que trabajando a través de tipsitos porque acá no hay nada sofisticado ni nada del otro mundo ni nada tipo NASA ¿no? son tipsitos lo que pasa es que nosotros generalmente estamos acostumbrados copy peg y ya no hay que tener esos elementos previos para que nos trabaje bien y no tengamos ese tipo de sufrimientos entonces hemos finalizado acá la parte del RAS04 lo demás que aparece ahí en la guía es como para que ustedes ya lo lo cacharreen lo practiquen esto hace parte del curso de Excel básico les deseo muchos éxitos ojalá podamos continuar con el curso siguiente que es el de Excel Intermedio muchas gracias por su atención